Con la espada en las manos Y con Jesús al frente Caerá el principado Y huirán las huestes No importa cual sea su rango Se tiene que ir Porque el Dios Todopoderoso Pelea por mí No importa cual sea su rango Se tiene que ir Porque el Dios Todopoderoso Pelea por mí Espíritu de religiosidad Te digo yo sal fuera Tú no tienes autoridad Te digo yo sal fuera A toda mediosidad Te digo yo sal fuera Sal fuera, fuera, fuera Sal fuera, fuera, fuera Sal fuera, fuera, fuera Sal fuera Me pongo la armadura Y el escudo de fe Revestida de Cristo Pelearé y venceré No importa cual sea su rango Se tiene que ir Porque el Dios Todopoderoso Porque el Dios Todopoderoso Pelea por mí No importa cual sea su rango Se tiene que ir Porque el Dios Todopoderoso Pelea por mí Espíritu de religiosidad Te digo yo sal fuera Tú no tienes autoridad, te digo yo sal fuera A toda mediocridad, te digo yo sal fuera Sal fuera, fuera, fuera Sal fuera, fuera, fuera Sal fuera, fuera, fuera Sal fuera A toda la iniquidad, te digo yo Fuera, y hecho fuera toda falta de perdón Fuera, a la envidia y a toda murmuración Fuera Hecho fuera toda manipulación Fuera, espíritu de confusión, te digo yo Fuera, en el nombre de Jesús, te digo yo Sal fuera Espíritu de religiosidad, te digo yo sal fuera Tú no tienes autoridad, te digo yo sal fuera A toda mediocridad, te digo yo sal fuera Sal fuera, fuera, fuera Sal fuera, fuera, fuera Sal fuera, fuera, fuera Sal fuera ¡Gracias!